Uno de los segmentos favoritos de toda nuestra audiencia. Y es que entre septiembre y octubre Estados Unidos se dedica a celebrar su vena latinoamericana, por supuesto a enaltecer las costumbres e inmunerables aportes de las comunidades hispanas y con ello visibilizar la grandeza de los herederos de Latinoamérica en su territorio y en el mundo. Javier Gómez es un artista y diseñador panameño que con su arte y la historia de su abuela paterna captó la atención de una de las figuras de televisión estadounidense, pues fue elegido por Oprah Winfrey, así como lo escucha, para ser parte del proyecto editorial From Hours Abuelas, una producción de Oprah en conjunto con El Decor, donde el panameño contó cómo su abuela Alicia López ha representado ese hilo espiritual que lo conecta con los pilares que han convertido su carrera en una llena de reconocimientos. Miren qué gran oportunidad, qué lujo diría yo. Oye, igual looking, ¿cómo se dice? ¿no? Se ve muy bien. Sí, sí, looking good. Miren, aquí estamos viendo la imagen después de la abuela, imagínate tener esa oportunidad, estamos hablando pues de Oprah, o sea ya aquí la tenemos por supuesto una top. Uno tiene que agarrarlas apenas las recibe. Exacto, no es tarde que no, 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 no tengo tiempo, no, 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 eso es en ese momento porque nunca sabes si vas a tener pues otra oportunidad como esa y bueno, pues él tiene su pinta de diseñador, de verdad, ¿no? Yo, pero yo me pregunto si también es modelo porque yo creo que además de diseñador pues tiene una pinta de modelo realmente. ¡Wow! Se ve muy bien. Lo importante es que es otro de los panameños que se une a cientos de panameños más que están triunfando a nivel internacional, ya lo hemos compartido aquí en diferentes segmentos y este de verdad que un panameño más importante también es resaltar lo que está haciendo a nivel internacional y dejando el nombre de Panamá en alto. Así es y continuamos también porque de acuerdo con TV y novelas, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, contó a su círculo cercano que encontró el cuerpo de su mamá Marcela Basteri, el cual presuntamente fue hallado en una fosa común en España y aquí es donde empezaron pues los comentarios de que esto será cierto, de que ahora sí de verdad será el cuerpo de su madre, pues un tema que ha estado pues por años, el tema de los restos que no han podido dar con ellos y tener esta noticia de verdad que siento que es bien delicada porque si ya estás anunciando algo como esto, tiene que haber algo de realismo porque estamos hablando de un tema que cuando se toca pues obviamente golpea, ¿sabes? Trae esos recuerdos que no... Volver a abrir una herida y es difícil sanar cuando tú tienes este tipo porque te queda todavía como ser humano, tú quieres darle ese último adiós, tener esa parte espiritual de que pudiste despedir, entonces está esa zozobra, esa incertidumbre, entonces de repente pasan tantos años y no tienes absolutamente ningún tipo de noticias, vuelve, como dice Sara, a resaltar todas esas emociones, queda la incertidumbre, ¿es cierto o no es cierto? Y yo me voy a lo que dice, lo que apunta Sara, de verdad para poder dar a conocer una noticia así, por favor que ya se tenga indicios de que sea algo verídico, algo real para no volver a estar en esa zozobra que no... Sería lamentable, sería lamentable que no se trate de su madre y esa esperanza que está teniendo se va a volver en una tristeza nuevamente. Correcto, sí, 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 de verdad es bastante delicada esta noticia, bueno, vamos a esperar a ver pues que se anuncia, si en efecto son y pues como bien lo indicamos, no se dan noticias sin tener esa certeza, me parece un poquito delicado cuando se entra en temas familiares de este aspecto, pero bueno, amanecerá y veremos, vamos a estar ahí pendiente de todos estos detalles.